Pues mira, con mucho cariño a una clase de béticos, tú sabes que al final del Día del Béti lo ven muchas muchachadas, muchos niños. En concreto, el informe Botello, al Colegio Tabladilla, a la clase quinto L, son unos fans brutales, Isidro, nos siguen muchísimo. Y también a la clínica Aníbal González, en el centro de Sevilla, espectacular el trato, son unos fieras. Y Alejandro Bético Confeso, al que me pidió esto, y por supuesto, un abrazo muy grande a todas estas familias. Fíjate cómo se ha puesto la cosa de mensajes. Todos de felicitación para Jesús Botello. Así que nada, increíble.